Música Me han estado preguntando mucho como va todo en la producción de José Alberto Castro, Tierra de Esperanza porque ya saben que cada que hace una telenovela siempre hay polémica y ahora aparte de su infidelidad de la cual se estuvo hablando en anteriores semanas ha estado corriendo el rumor de que la nueva protagonista Carolina Miranda actriz que debutó con esta historia en Televisa está igual que Bárbara de Regil en el melodrama Cabo en el sentido de que Caro Miranda esté insoportable y con aires de grandeza porque supuestamente ha tratado muy mal a la producción y a los que la maquillan incluso han dicho que ya se le subió la fama a la cabeza porque como hoy día es considerada la actriz estelar de moda ya que está en Vix Plus, Netflix, Telemundo y ahora en Televisa ante ese rumor muchos me preguntaron que sabía yo al respecto y me puse a investigar y a preguntar con algunas fuentes que luego me pasan información de primera mano y me han informado que ese rumor es mentira ya que dicha actriz es muy amable, sencilla y humilde porque en cada proyecto que ha trabajado siempre cae bien es muy accesible para que todo fluya en armonía y las escenas salgan como debe de ser así que no se sabe a bien quien sacó ese malintencionado rumor de que ella es insoportable porque hasta donde sé y lo que me han dicho es que no es verdad que al contrario es tan mejor con ella que con Bárbara de Regil que si era un higadito por lo que esta información queda como una fake news dime a ti que te parece Carolina Miranda y te ha gustado esta telenovela cuéntame tu opinión en los comentarios adiós